Oración de hoy. Acepta todo lo que venga y se paciente si la vida te trae sufrimientos, porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Eclesiástico 2, versículos 4 y 5. Señor nuestro Dios, te damos gracias por ayudarnos una y otra vez. Alabado sea tu nombre por todo lo que haces por nosotros y por tu ayuda en los muchos peligros y dificultades. Confiamos plenamente y tenemos fe en ti por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo salvado. Él revela tu gracia en todas partes, en cada dificultad, dándonos valentía y libertad para mirar hacia tu reino. Ayúdanos a permanecer valientes cuando tenemos que afrontar el sufrimiento, pues queremos ser tus discípulos en Cristo Jesús, el Crucificado. Él ha hecho el sufrimiento santo. Que nuestro sufrimiento también pueda darte fruto en el tiempo y la eternidad. Amén. Oración para comenzar el día. Padre amado, te doy gracias por tu misericordia. Reconozco que eres grande y tu poder es infinito. Elevo esta oración para comenzar el día bajo tu poderosa manifestación. Señor amado, toma el control de mi vida y en este día la bendición del cielo esté sobre mi camino, guiándome, dirigiéndome en todo momento, en todo lugar. En el nombre de mi Señor Jesús, te pido, Padre eterno, que abras los cielos a mi favor, para que hoy todo lo que emprenda sea guiado por tu perfecta voluntad. Pongo en tus manos este día para que sea de bendición, para que todo tropiezo, todo plan de las tinieblas que quiera venir en contra mía, para opacar lo que harás conmigo, ahora mismo en tu nombre lo ato, lo echo fuera en este momento. Toda operación del diablo no tiene sustancia, porque eres mi escudo, mi protección y mi mayor fortaleza. En ti confío, mi Señor. Activa en mi espíritu tu gracia, tu voluntad, y limpia mis oídos para escuchar la voz del cielo. Que el Espíritu Santo me guíe en todo momento. Te pido, Señor, que este día, toda puerta que esté cerrada de bendición, ahora se abra en tu nombre. Y lléname de tu presencia, que tu luz irradie mi camino. Declaro hoy, en nombre de Dios, un día de bendiciones sobrenaturales. Gracias, Señor, de antemano, porque sé que escuchas mis oraciones. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Santo Eterno. Grande es tu misericordia. Señor, en ti hoy pongo este día para que hagas tu voluntad y que no sea la mía. Entrego todo mi ser, entrego todo lo que soy, para que ores en mi vida y mi camino. Te pido, Señor, que establezcas este día bajo tu perfecto diseño. Activa el resplandor de tu gloria sobre este día. Declaro en tu nombre que para donde quiera que voy, marco la diferencia. Entréname, Señor, para caminar fuerte en la batalla de este nuevo día. Abre mi camino, Señor. Agranda mis pasos, ensancha mi territorio. Dame la seguridad plena de tu presencia y protección. No permitas que mis pies resbalen ante la trampa del enemigo. Crea en mí un corazón lleno de amor, que es el único que echa fuera todo temor. Declaro que ninguna artimaña del enemigo puede tocarme, porque este día está en tus perfectas y poderosas manos. Declaro una cerca protectora activa con tus ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Compromiso de hoy. Señor, en este bendecido día te prometo aceptar con humildad y nobleza en mi corazón tus designios. Obrar con sinceridad y amor para honrar cada día tu nombre. Tu amor es mi fuerza y mientras te tenga no puede afectarme nada. Cada prueba que pongas en mi camino entenderé que lo haces para hacerme más fuerte y digno de ti. Confiados en el amor e infinita misericordia del Señor, oramos para que tengas un feliz día.